Edgardo Bauza está a un paso de dejar la conducción del equipo y la entidad madre del fútbol argentino deberá pagarle un resarcimiento de contrato. Entérate cuánto gastará la AFA para saldar las deudas con Martino y el Patoni para contratar a Sampaoli. En las próximas horas, se reunirán Chiqui Tapia, presidente de AFA, Marcelo Tinelli, presidente de selecciones nacionales, Gustavo Lescovich, representante de Edgardo Bauza y el propio entrenador de Argentina para llegar a un acuerdo por la rescisión del contrato. Si bien aún no hay números oficiales, para que el patón deje de ser técnico de la selección deberán abonarle cerca de 900.000 dólares, sin sumar otras cláusulas que poseía en su contrato. Además, la AFA deberá desembolsar aproximadamente 1.500.000 dólares para destrabar la situación de Jorge Sampaoli con Sevilla y que sea el nuevo entrenador del albiceleste. Sin embargo, no serán los únicos gastos que tendrá esta nueva conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, aún mantienen una deuda de 13 millones de pesos con el Martino y el resto del cuerpo técnico. Es más, la semana pasada, Jorge Pautasso, Adrián Coria y Raúl Markovich, colaboradores del Tata, demandaron a la AFA por un monto total de US$ 3.203.665,30.